Existe un lugar creado para hacerte la vida MAC fácil. Te presentamos los MAC. Son los centros de mejor atención al ciudadano, donde podrás realizar desde trámites personales hasta la creación de una empresa. MAC rápido de lo que te imaginas. La atención es de lunes a sábado. Entérate MAC en mac.pe o llama a AlokMAC. Centros MAC. MAC trámites en un solo lugar. Estamos en Lima, Callao, Arequipa, Piura, Cajamarca, Hualuco y Loreto. Y próximamente en Moquegua, Ucayali y La Libertad. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.